No podría vivir alejada de ti No sabría qué hacer si no estás junto a mí Te pido mil disculpas pues cuando se quiere Por cualquier motivo a veces se hiere Pero es que el cariño cuando es verdadero No tiene controles y se entrega entero Y por eso si te busco es porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Es porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¿Qué sería de mí? No sabría vivir No tendría ilusión Para seguir Te pido que lo pienses Y tomes en cuenta Que yo sí te quiero Y eches un vistazo A los momentos más bonitos de la vez Y por eso si te busco Es porque te quiero Si te llamo Es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Es porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¡Me aso! ¡Me aso! ¡Me aso! ¡Me aso! ¡Me aso! ¡Yo te quiero! ¡Yo te adoro! ¡Me aso! ¡Me aso!